Ustedes que ya escucharon la historia que se contó No sigan allí sentados pensando que ya pasó No basta solo el recuerdo, el canto no bastará No basta solo el lamento, miremos la realidad Quizás mañana o pasado, o bien en un tiempo más La historia que han escuchado, de nuevo sucederá Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar Si es que no nos preparamos, resueltos para luchar Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear Tenemos las manos duras, tenemos con qué ganar Unámonos como hermanos, como enanos Si nadie nos vencerá, si quieres avisarnos Cámarlo, jamás lo podrán, la tierra será de todos También será nuestro el mar Y habrá para todos, y habrá propia libertad Luchemos por los derechos, de todos deben tener Luchemos por lo que es nuestro, el adiós ¡Nadie vas a vencer! No hay que ser pobre amigo, es peligroso No hay que ser pobre amigo, es peligroso No hay ni que hablar amigo, es peligroso No hay ni que hablar amigo, es peligroso ¡Nadie vas a vencer! Quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr La tierra será de todo, también será de todo el mar Pues para para todos llamar Muchemos los derechos, los derechos de tener Llevo mucho que en nuestro hotel nadie pasa de ser Unámonos como hermanos que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr Unámonos como hermanos que nadie nos vencerá Si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr Si quieren esclavizarnos jamás lo podrán lograr